en la música. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero bueno, tenemos un tercer momento de comentario. Vamos entonces a acercarnos a él luego de las noticias culturales. Ya está Leibir listo, de Tarde en Casa. Les reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir siendo fiel a nuestra revista de Tarde en Casa, tiempo ya para nuestro segmento de las noticias culturales, anunciaba en la revista que estaría compartiendo con Yali, un joven cantante y compositor que llega para presentarnos su más reciente producción discográfica, en la que hay también un videoclip que estaremos presentando próximamente. Bienvenido a la revista. Buenas tardes hermano, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, veíamos imágenes de la fiesta iberoamericana en Holguín, tu tierra, nuestra tierra. Así que el saludo para toda la gente de Holguín que siempre te apoya y te sigue. Para mi gente de Holguín que los adoro, ellos lo saben. Así es. Yali, te conocimos en Sonando en Cuba. Así es. Bueno, Yalieski Saldívar, con tu nombre real, ahora tienes un nombre artístico, Yali, pero te conocimos... Sí, el diminutivo, así, siempre lo han dicho. Claro. Te conocimos como Yalieski Saldívar en Sonando en Cuba, luego te vimos en Charanga Banera, en diferentes agrupaciones. Exacto. Después de tener éxito en una agrupación tan popular, tan conocida como Charanga Banera, ¿por qué decides entonces hacer la carrera en solitario? Bueno, soy sincero, por varios motivos no, pero bueno, el principal fue el deseo de hacer mi propia música de la manera exactamente como yo la siento, ¿sabes? La Charanga Banera tiene sus características, que no necesariamente tiene que coincidir en todo conmigo. Claro. Yo digo que yo pasé por la Charanga, pero yo no soy charanguero. Claro. Yo tengo otro carácter, pero fue una experiencia súper linda y que me dejó, eso es una escuela para cualquiera que pase por ahí. Claro, además te permitió llegar a otros públicos y aprender de otros géneros musicales, como bien dices, bajo la batuta del maestro David Calzado. Sé que también eres compositor, de hecho has escrito canciones para artistas muy populares de nuestro país. Sí, para Larisa, Juan Guillermo, Larreve, Charanga. Ni Urca Reyes la escuché cantando un tema tuyo. Ese es el plato fuerte, ese es la profe, eso es lo mejor que... Te quiere muchísimo cada vez que he escuchado sus palabras. Nos queremos, eso es mutuo. Han sido de elogios hacia tu carrera y tu talento. Sé que estás estrenando próximamente un video, ¿cuándo saldrá allá en plataformas digitales? Eso sale el día 4 de noviembre, este 4 de noviembre va a salir por todas las plataformas digitales, es importante que me apoyen ahí, que se suscriban al canal Yali.oficial de YouTube y el Instagram es el mismo. Así que eso, hoy en día todo funciona mediante las redes, entonces es bien importante que la gente que nos quiera apoyar, pues se suscriban a los canales y nos sigan. Así es. ¿El video de qué canción es exactamente? Es una canción, una canción mía que todavía no ha salido, no es cover, ¿sabes? Es una canción propia, se llama Pa' Brasil. Mucha gente me ha preguntado si me voy pa' Brasil. No, yo no me voy pa' Brasil. Sí, es en Cuba, por supuesto. Sigo aquí, pero se llama Pa' Brasil, sí. Exacto. ¿Y qué género musical? Es un pop urbano, eso mezcla lo que es el ritmo del reggaetón con bossa nova, con samba, esas cositas así. ¿Te gusta mezclar este tipo de géneros o te arriesgaste con esta canción solamente? Sí, me sonó así, la música ahí me lleva y ya que surja lo que tenga que surgir. Y esta canción decía que formará parte de una próxima producción discográfica que anunciaba también yo hace unos segundos. Sí, estoy haciendo un disco con un productor de aquí de Cuba que reside ahora mismo en México, Criso, un disco urbano y estoy haciendo por otro lado otras cositas de salsa con un productor de Holguín también, Víctor Music. Y nada, por ahí vamos, por esa línea sobre lo urbano, lo comercial, pero siempre con canciones románticas, bonitas, que es lo que me pega. Uno tiene que hacer siempre lo que le pegue. Claro, lo que tenga que ver con tu personalidad. Sé que actualmente los artistas, pues de forma comercial, pues van sacando poco a poco las canciones, los sencillos, hasta incluirlos luego en una producción discográfica. Esta es la idea, ¿verdad? Yo tengo planificado empezar a partir del día 4, empezar a sacar cada veintitantos días, cada un mes un videoclip o un video promocional, ¿sabes? De una canción diferente. Bueno, el video todavía no lo tenemos, sale el día 4, pero cuando ya esté en plataformas digitales vamos a compartirlo también con el público televidente para que disfrute del talento de Yali. ¿El video lo grabaste en La Habana o en provincia? Sí, no, lo grabé aquí con el súper Freddy Loon. Excelente realizador, sí. El realizador de, para mí, te lo confieso, verdad, que muchas veces soñé estando en Holguín y yo decía, yo tengo un día que hacer un video con Freddy, nada, hemos hecho una bonita amistad y se lo agradezco infinitamente. Ya, qué bueno, un excelente realizador, así que todos ahí esperando entonces el próximo 4 de noviembre para disfrutar de este video para Brasil de Yali. ¿Vamos a recordar plataformas digitales? Yali.oficial, así se llama todas las plataformas. En YouTube, también en Instagram. Bueno, pues ahí están las plataformas digitales para disfrutar del más reciente estreno de Yali para Brasil el próximo 4 de noviembre. Gracias por llegar a la revista. Muchas gracias a ustedes. Que sigan los éxitos y ya lo decíamos, vamos a compartir próximamente el video desde nuestro espacio para que el público también pueda disfrutarlo desde la revista. Usted no se vaya, siga con nosotros, estamos en vivo. Hasta las 7, le acompañamos. Los amigos que se comunican a través de plataformas digitales. Y yo quiero agradecerte porque me hayas acompañado. El agradecimiento es mío. Durante estas dos semanas, el público ha estado feliz contigo. Y el agradecimiento es mío. Todo el mundo ha extrañado a Raquel porque sabe que Raquel la creemos muchísimo. Claro, es insustituible. Los días desde el lunes. Yo agradecerte a ti, al colectivo completo de tarde en casa y también, sobre todo, a ustedes los televidentes. Todo el mundo ha estado maravillado con tu trabajo, agradeciendo tu presencia en la revista. Y yo feliz, ya lo decía el lunes, de que era un placer trabajar contigo, un deseo cumplido, un sueño, así que te lo agradezco muchísimo. Hasta la próxima aventura, entonces. Que sea pronto también, claro. Cómo no, cómo no. Y en otros espacios también. Por supuesto, por supuesto. Para que los amigos puedan seguir disfrutando de Raquel que ya se incorpora el lunes. Así es. Gracias a todos, entonces, buen fin de semana. Feliz tarde.